Begoña Gómez una de las cositas que hacía era hacer recomendaciones para cómo captar fondos, subvenciones, etcétera. Y sigue así. Begoña Gómez sigue su gira de fondos europeos a puerta cerrada y vigilada por el equipo de prensa de Moncloa. Begoña Gómez ha participado el pasado miércoles en las jornadas tendencias en la captación de fondos europeos para universidades y hospitales. El evento se ha celebrado en el Caixa Forum de Madrid. Han intentado acceder al foro algunos periodistas pero la organización ha indicado que no estaba abierto a medios de comunicación y que se enviará un resumen de prensa de lo acontecido. Pero ¿cómo puede tener tanta cara dura esta señora? Después de la información que estamos sacando aquí, después de como dice la noticia que ha utilizado el Falcon por cuando ha ido a hacer sus cositas a Ghana y ahora dice que va a dar consejos sobre cómo conseguir fondos europeos, subvenciones y sigue. O sea, es que no tiene ningún tipo, la cara no es como hierro, es de hormigón armado la de esta señora. Yo lo que no entiendo es como Caixa Forum nos suspendió. Dada las informaciones que estamos todos conociendo a través de los medios a diario y las que probablemente conoceremos en días venideros, Caixa Forum no entiendo cómo no suspendió el acto de ayer. Y también os voy a decir una cosa, si yo fuese un militante socialista que pagara mi cuota religiosamente me tocaría un poco la moral que la gente de prensa de Ferraz estuviera en un acto de este tipo. Recordemos que sí, es verdad, es la mujer del presidente, del primer ministro y que debe llevar una escolta y demás, pero bueno, que lleve su escolta, su protección, a que lleve ahí a un batallón de infantería y otro de zapadores dispuestos a hacer cualquier cosa si se me acerca, pues tampoco es lógico ni normal. La reina viaja con mucho menos séquito, con mucho menos séquito y está mucho más expuesta que esta señora. Aquí, bueno, que empecemos a poner las cosas en su lugar. Lo que pasa es que, claro, están desquiciados. ¿No vieron ayer ustedes a la de las plumas en el Congreso? Pero desquiciada, a grito pelado. Es verdad, es verdad, todo hay que decirlo, que luego bajó a pedirle perdón al diputado del Partido Popular. Pero a grito pelado, a grito pelado. Señor, usted... Cuando han sido ellos los campos... Pero voy a hacer la pregunta, Millón. Dígamelo. Que, según las informaciones que llegan, lo peor de Begoña Gómez está por llegar. Pues puede ser posible que esté por llegar. Puede ser posible que esté por llegar porque es que la rumorología no tiene fin. Los rumores que es la información que llega. Es que lo gordo está en Marruecos. La información que llega y la rumorología que hay en determinados círculos, dicen que algo gordo puede que llegue. Señor Araujo, dicen que lo peor de Begoña Gómez está por llegar y que es una bomba que va a flotar directamente en Marruecos. Y una bomba de un calibre que ya no solo es tráfico, presuntamente, tráfico de influencias, sino que se mezclan otros delitos de una gravedad aún mayor, presuntamente. Sí, porque recordemos que hace dos años cuando saltó la polémica precisamente de Pegasus, ya se estaba hablando de este tema. Es decir, que los servicios de inteligencia marroquíes tienen que saber muy bien lo que hay allí, lo que hay en esos teléfonos, porque recordemos que Pegasus, si está infectado al presidente, al mismo tiempo también todo su entorno es un malware, un spyware que se replica y, por ende, es lógico y plausible pensar que también Begoña Gómez haya sido infectada, sobre todo por esas actividades que tenía en Marruecos y ya por una cuestión de inteligencia. O sea, ya no es una cuestión de cotellear en el teléfono cualquiera. No, si yo tengo a un dirigente, un mandatario extranjero pululando por mi territorio, quiero saber qué es lo que está haciendo, evidentemente. Son muy listos los servicios de inteligencia marroquíes y los de España. Pues ya vemos que aquí va pululando todo Dios, aquí no se sabe nadie ni qué hace. Todavía tenemos sin ningún tipo de información sobre el atentado vía cuadra. El venezolano que han cogido allí pues todavía no se sabe nada de eso y la inteligencia pues lamentablemente española a por uvas. Lo único que se ha avanzado en los últimos días y a mí me ha sorprendido es, y ya lo avanzaron algunos medios, porque he dicho entonces que los presuntos asesinos de los dos guardias civiles de Barbate no son los que detuvieron y que los propietarios de las lanchas son marroquíes. Ojo. Sí.